Bueno, seguimos una mica el que estaba explicando la María, el que ahora os explicaré es una mica las etapas del proceso de mediación cuando lo hacemos vía online o vía telefónica. En principio separaremos dos partes, una primera part que es una trucada con cada parte separada y una segunda trucada en la cual podemos hacer videoconferencia y tener una pantalla compartida y poder tener un espacio realmente de reunión entre todas las partes implicadas. La primera etapa tiene una primera fase que es prepararte para la que será la primera trucada con cada persona separada. Esto implica prepararte para la mediación, saber quién será el meu interlocutor, quines necesidades intúeixo que tiene, qué es lo que ha hecho para solucionar antes este problema, qué le ha funcionado, qué no le ha funcionado, cuánto tiempo tenemos para poder clarificar estos conceptos. Tot això són preguntes que m'he de fer per poder després començar el que serà la primera trucada. La segunda fase será la trucada en sí misma en la cual nos presentaremos, presentaremos las reglas del juego, pactaremos el tiempo, como decía la María, del tiempo de cada trucada y recordaremos los principios básicos de la mediación, que ya conocemos, y buscaremos la aceptación verbal de la parte. Es muy importante clarificar la voluntariedad de la parte en participar de este procedimiento. Tenemos que tener en cuenta que un elemento que es muy esencial para reforzar es el elemento de la confidencialidad, sabiendo que no estamos en un espacio real en el que nos encontramos y estamos viendo las personas presentes, a lo cual seguramente haremos de reconfirmar el tema de la confidencialidad y explicar que no estamos grabando la conversa ni que dejemos grabar la conversa, para que no nos pueda hacer un mal uso del mismo. La tercera fase será la de recolta de información y también dejar un tiempo para que la parte se expresa, si la parte pueda expresarse, la persona pueda explicarnos qué es lo que necesita, explicarnos cuáles son los deseos que tiene que esta situación a resolver. Y después, habrá una cuarta parte que será la parte de aclarar el problema en particular. En aquel momento es un momento en el cual nosotros aconseguimos hacer un parafrasez, que es un resumen sintético del que ha dicho la parte, para poder ver con una pregunta tancada si hemos entendido bien qué es lo que la parte quiere conseguir en la sesión que tendremos de forma conjunta amb l'altra o amb las otras partes. Y es por eso que siempre acabemos un parafrasez con una pregunta si me entes bien, si hay alguna cosa que me he olvidado, si voldrías afegir alguna cosa, siempre para que quede recolvida toda la información. Nosotros estamos tranquilos, que la hemos recolido, la parte está tranquila que ha podido expresar. Y también es importante saber si necesitamos transmitir información a la otra parte, hemos de demandar autorización expresa. Si hemos de hacer una serie de sesiones privadas, hemos de poder hacer una sesión conjunta, y por eso creemos como mediadores que hemos de poder transmitir alguna información para apropar a la otra o apropar a las partes a un espai d'entesa, hemos de poder expresar eso y hemos de tener, bueno, básicamente la aceptación de la persona que podremos transmitir esta información. Después viene la segunda trucada. La segunda trucada, bueno, hemos hecho dos veces la primera trucada en cada parte, la hemos de tancar bien, evidentemente, como ya hemos explicado, y la segunda trucada es la trucada en la cual, bueno, reunimos las partes, nos tornamos a presentar, hacemos una introducción que pudimos hacer una mica de callo y una mica de crear el espai de la mediación, explicar básicamente los objetivos de aquesta trubada, y básicamente preguntar y exposar sobre los temas que es Volan Parla, y también pensar y explicar qué es un espai para poder comenzar a hacer propuestas de solución en estos temas en particular que ellos quieren explicar. Preguntar qué es lo que la otra parte puede aceptar del que ha sentido, diferenciar del que un vol, del que una persona misma vol, del que es posible, del que la otra podría aceptar, trabajar la información que ha aportado hasta ahora al caso, al conflicto, y si hay alguna información más que podría ayudar a entender mejor la otra parte que es lo que le está demandando, y viceversa, donar aquest espai de conversa para las dos partes. Después, hi haurá una sisena etapa, una sisena etapa, que es la de transmisión de propostas. Hem treballat molt per arribar a un moment en el qual la gent ja pot expressar propostes i hem de tenir un espai per poder negociar aquestes propostes y ver si podemos llegar a una proposta que sea mutuamente aceptable. La última part és la part en la qual nosaltres oferim un espai d'acord, un espai per construir un acord, i és aquesta setena etapa en la qual les parts poden pensar per separat quina seria la millor opció o la millor construcció d'una proposta que l'altra part pogués aceptar. I nosaltres ajudarem a poder transmetre aquesta idea o, si no, convocar una nova sessió virtual amb tots plegats per poder exposar les idees que podríem construir un acord final per a tancar la mediació. Una variant que tenim dins d'aquests procediments ODR o de forma online seria la de la construcció del que és un text únic. Això vol dir que després de començar tota la primera etapa que ja hem explicat de presentació, de recollida d'informació, d'expressar d'informació, d'aclarir el problema, ve una etapa en la qual nosaltres fem una sèrie de preguntes per construir una solució. I la tècnica el que implica és que donarem, explicarem què farem aquesta tècnica, donarem les mateixes preguntes que van cap a una solució per separat a les parts i cada part la d'omplir i han s'ha d'enviar per mail les seves respostes. Nosaltres hem d'establir molt bé una quantitat important de preguntes, han de ser entre 8-12 preguntes que puguin discriminar bastant bé diversos aspectes del conflicte per començar a construir una proposta nostra que ve a partir de les propostes de les persones que és aquesta tècnica del text únic que nosaltres construïm amb ells un text d'acord. A partir d'aquí, que nosaltres rebem els inputs d'ells, les respostes d'ells, els farem una devolució per mail a cada part explicant que aquests són els punts d'acord que veiem. I és com un esborrany. Expliquem sempre que és un esborrany que s'està construint pas a pas i que esperem les seves retribucions, les seves aportacions o les seves impressions sobre el que hem enviat i que ens tornen a enviar. Hem de pactar molt bé els temps. És molt important que des que tu envies el mail fins que reps la resposta no passen més de 15 dies perquè la gent realment es posi les piles, es posi a treballar. Un cop reps una segona devolució de cada part, el que fas és coconstruir un text en el qual ja, bàsicament, el que trobes és els punts d'acords, els temes en els quals estan d'acord o estarien disposats a arribar a un acord i tornes a presentar un segon esborrany que és producte del primer esborrany que has fet més les aportacions que han fet les parts, més una coconstrucció teva per ajudar a arribar a una entesa d'acord. Això pot trigar dos o tres setmanes o dos o tres anades i tornades i finalment s'hi arriba a un acord que és consensuat. I finalment, quan arribem a un acord, el posem per escrit i tenim la sort d'avui dia de tenir signatura electrònica amb la qual fem passar a l'acord amb cada part i amb la nostra signatura ja tindrem un acord perquè les parts puguin resoldre el seu conflicte i tiren endavant amb la seva vida. Gràcies.